Bueno Manu, pues creo que esto está llegando al final. Para clausurar este acto, yo solo quiero en primer lugar agradecer enormemente tanto a UPA como al resto de miembros del grupo operativo que ha ejecutado este proyecto innovador, esta plataforma Raíces, agradecerles enormemente, como decía al principio, tanto la iniciativa y la puesta en marcha de esta plataforma, que además lo habéis hecho con muchísimo talento, con mucha intuición también y sobre todo con mucha colaboración entre todos los que teníais algo que decir, que es el objetivo de estos grupos operativos, y por supuesto también agradeceros el apostar por el relevo generacional y por la digitalización en la actividad agraria. Para nosotros es un placer el poder subvencionar con dinero público iniciativas de estas características, este grupo operativo está enmarcado en las ayudas a la creación de grupos operativos y a la ejecución de proyectos innovadores de la Asociación Europea por la Innovación que desarrollamos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y creo que hay pocas ocasiones en las cuales los recursos públicos se inviertan mejor. Creo que el apostar, como decía antes, por el relevo generacional, por la digitalización y por la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, pero también por proporcionar información útil y de una manera fácil para llegar a aquellas personas que tengan un mínimo interés en la actividad agraria y alimentaria en nuestro país, creo que es un elemento absolutamente de éxito y muy necesario para lo que decía en mi intervención inicial, que es atraer a esos núcleos de población tan necesarios para mantener vivos nuestros pueblos y líder nuestra actividad agraria. Estoy refiriendo a los jóvenes, a las mujeres y al talento en nuestro medio rural. Por tanto, creo que es una iniciativa que va a tener mucho recorrido, que nos va a ayudar mucho y nos va a retroalimentar tanto nosotros a esta plataforma como vosotros con esta plataforma a nosotros en todas las iniciativas por los jóvenes y por las mujeres. Y aquí sí que me gustaría hacer una mínima referencia a la política agraria común porque es de absoluta actualidad, dado que, como sabéis, la semana pasada se llegó, finalmente, después de tres años de arduas negociaciones, a un acuerdo ratificando el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, el acuerdo del trílogo, es decir, de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, que se había alcanzado la semana anterior. Y esto es muy importante porque da el pistoletazo de salida a la nueva política agraria común que se va a poner en marcha en todos los Estados miembros desde el año 2023 hasta el año 2027. Y en esta nueva política hay una clara apuesta tanto por los hombres y mujeres jóvenes como por las mujeres en general. En el caso de los jóvenes, como todos sabemos, y si no os lo digo porque creo que es importante, se ha alcanzado el compromiso de que al menos el 3% de todo el volumen de las ayudas directas, de los pagos directos que llegan de Bruselas a los Estados miembros, se destinen a ayudas destinadas a jóvenes y a relevo generacional. Además, hay un objetivo transversal, que es el de la modernización y la innovación del sector, y creo que ambas facetas son las que definen perfectamente el grupo operativo que hoy se presenta. Por tanto, vais absolutamente en línea con las prioridades de la política agraria común. Nosotros en el seno del Plan Estratégico de la PAC en España estamos diseñando, junto con las comunidades autónomas, dos estrategias que creo que van a ser fundamentales para el futuro de la actividad en nuestro país. Por un lado, la estrategia de relevo generacional y por otro lado, la estrategia de igualdad de mujeres rurales. Creo que ambas estrategias van a marcar un antes y un después. Estamos también trabajándolas con el sector y con las asociaciones nacionales de mujeres rurales. Y por primera vez, en el seno de la política agraria común, va a haber un objetivo estratégico que es el de reducir la brecha de género, la igualdad de género, por tanto, como objetivo fundamental. Este objetivo, además, me complace mucho decir que ha sido gracias a la petición reiterada al máximo nivel político por parte del Gobierno de España y, por tanto, para nosotros es un éxito y esto se traducirá también en ayudas directas y de segundo pilar para las mujeres rurales y para lograr vencer esa doble brecha de género y de territorio. Por tanto, para nosotros, como digo, es un éxito absoluto y el hecho de que apostéis por todo esto lo es aún más porque significa que vamos por el buen camino y que estamos trabajando mucho juntos. Y ya para concluir, sí que me gustaría, sé que hay ahora una sorpresa y casi, perdonadme por todo lo demás, pero casi es lo que más pena me da el no poder estar presencialmente para la sorpresa final de esta jornada que es ese reconocimiento absolutamente merecido que le vais a hacer a una persona muy especial. Porque si en este grupo operativo que habéis constituido y llevado a buen puerto hay muchas almas, creo que una de las más importantes y de las más carismáticas es la de la persona que va a recibir este reconocimiento. Hay pocas personas en España y probablemente en Europa que se hayan esforzado tanto a lo largo de su carrera profesional y con un compromiso incluso personal mucho más allá de lo profesional por intentar que ese relevo generacional sea un éxito en la actividad agroalimentaria. Y ahora ya hablo de toda la cadena agroalimentaria. Una persona que ha ayudado muchísimo a muchas generaciones, primero de estudiantes y luego de jóvenes profesionales en el ámbito agroalimentario para poder tener ilusión, tener proyectos, llevarlos a buen puerto y sobre todo conectar con gente que les pudiera ayudar y a su vez ellos ayudar después. Pocas personas hay también que sean mejores conectores y creadores de ecosistemas como la persona a la que hoy se le hace este reconocimiento tan especial. Y desde luego conoce perfectamente cuáles son los retos y los desafíos de este sector y desde sus distintas orientaciones profesionales tanto desde el mundo de la universidad y del conocimiento y la investigación como desde el mundo de la política y las responsabilidades que ha tenido a lo largo de todos estos años ha trabajado mucho por eliminar barreras y porque el sector siga siendo un sector sólido con futuro prometedor y del que se pueda vivir muy dignamente en nuestro país. Y todo esto lo hace además con mucha capacidad de trabajo, con mucha humildad, con mucha serenidad que hace muchas veces es casi lo que más falta hace muchas veces para poner de acuerdo a tantas personas y sobre todo también con mucho cariño y con mucha dulzura. Así que creo que es muy merecido y que lo que hoy hacéis dándole este reconocimiento es una labor que todos debemos hacer y que todos en algún momento deberíamos seguir y darte este abrazo y mi más sincera enhorabuena querido José Emilio Guerrero, enhorabuena porque te lo mereces. ¡Gracias! ¡Gracias!